Hola a todos, bueno aquí estoy con Drac, este perrito que sufrió lamentándonos mucho un maltrato, bueno, atroz en un video que nos mostraron dos adolescentes desadaptados desde el municipio de Juma y que lamentándonos mucho por la violencia y por lo atroz, lo repugnante del video, se hizo viral en las redes sociales. A nosotros, bueno a mí en lo particular, me llegó la denuncia, me pidieron por favor que diera con los responsables de este hecho, bueno, yo le acabo de poner ahorita en mi Instagram una foto de las dos personas, de todos los adolescentes disociados que fueron apresados por este insensato, insensible y yo no sé cómo denominarlo y abominable hecho en contra de un animalito que tiene dos meses de nacido y que bueno, quién sabe qué culpa tiene, habrá tenido de los actos idiotas de estos dos muchachos, que lamentándolo mucho, bueno, dicen, dicen mucho de la descomposición que tenemos como sociedad a veces y de lo que tiene el acuerdo. De igual a estas cosas no se vuelvan a repetir, bueno, gracias a Dios pudimos salvar al perrito, a Drac, como que me lo voy a quedar yo ahora, hoy está huérfano, se quedará aquí en Quinta Carabobo con el gobernador y espero que pueda, bueno, tener una vida decente, una vida tranquila. Bueno, a Drac, ¿qué te hicieron? Lo licito. Pero bueno, si conoces de un maltrato animal, denúncialo, no podemos permitirlo, al igual que protegemos a los seres humanos, también tenemos que proteger a los animales, no creo que los animales le hagan daño a nadie, y menos un perro como este, un perrito como este. Así que, ayúdennos por favor a controlar también la violencia contra los animales. Que es una cosa importante y necesaria. Chao. No has vuelto al caso. Chao. Me quedo con Drac. Hey, Drac. ¿Qué tal? Crack el Drac. Chao.